30 minutos de las 3 de la tarde, la temperatura 29 grados un décimo y lo subimos un poquito porque viene Fede Gentile. Ay, qué serio. No, bueno, está bien. Es el tema masculino del día. Hemos mariconeado durante casi tres horas. Bueno, bueno, no me quiero quedar tan afuera de la mariconeada tampoco. No, no, nadie te pidió. Ah, ok, ok, ok. Entonces los invito a... Ok, a tu mundo. A la machoneta. A la machoneta. Todo bastante bien lo que dijiste. Escúchame. Se pipó, ¿no? Ok. Me encanta la cortina. Dale, Fede. Lo prometido es deuda, Ronnie. Lo hablamos esto hace unos días, no recuerdo bien cuánto. Ayer. ¿Viste cómo era? No, creo que pasó hace unos días. No, puede ser el lunes. Puede ser el lunes. Ok, vamos a dejarlo en la nebulosa. Hablamos de retinas. Sí. Hablamos de un aparato que te la identificaba. La retina, recordamos que es la parte del ojo. Y la podías vender. Vender. Que era como vender tu identidad. Esa era la duda que teníamos de qué... Para qué le servía. A quién le servía. Y qué hacía uno con la retina y este escaneo de retina. Y qué sacaba uno en beneficio. Porque siempre hay algo que te dan, ¿no? O sea, no es que la gente lo hace gratis. La gente ya es bastante... Permítanme la generalización tarada de por sí. Porque hacemos muchas cosas sin pensar, sin cuestionarnos. Solamente por algún beneficio que muchas veces es ridículo. Que ni es un beneficio per se. Como si en otro planeta se preguntaran si en este mundo hay vida inteligente. La respuesta es no. La respuesta es no. Yo creo que capaz es por eso que no los vemos. Por eso. Porque llegan, ven a un caso y dicen, agarran la pop, la escuchan a la sofá un rato y se pudra de todo. Dicen, esta chica que es súper dotada. Bueno, y resulta que Sam Altman vuelve a estar en escena es el creador del chat GPT por si le sonaba el nombre. Quiere hacer como una renta básica universal solamente por ser un ser humano. ¿Eh? Mira. ¿Y cómo se come eso? Bajame la tierra, amigo. La renta básica universal él dice que sería como una posibilidad de que vos cobres un dinero por ser humano. Por ser humano. Entonces, ahí es donde se relaciona con lo de la retina porque ahí él tiene una aplicación que se llama World In World Up es una aplicación que se usa para que vos te anotas yo me la bajé y obviamente tenés que empezar con el escaneo de retina y vos a partir de ahí tenés tu propia aplicación para comprar y vender criptomonedas. Me da por donde va la cosa. Pero ¿por qué voy a cobrar por ser humano? Porque hago más que una ballena. Dándole tu registro de retina en España hay muchos no quiero decir nada los españoles entraron todos en otras partes de Europa también hay un puestito donde vos vas pones el ojo pones la retina y ellos te dan una porcentual en bitcoin que es el mismo bitcoin pero y ahora esa retina se la pueden poner a un personaje de inteligencia artificial acá vienen las polémicas la historia lo que ellos dicen es que la retina primero que cada uno tiene su propia retina que es como un código de seguridad por eso es como la cédula como la la huella digital exacto la huella digital y el problema es que ellos te dicen que ellos hacen el registro y después lo borran si yo no lo creo yo no creo y para qué van a hacer no tiene sentido sino claro es lo que decía el doctor Romero ayer de la ficha del perro es que es es como bueno lo que te dicen todavía tampoco hay viste con una algo sabido de qué te puede pasar en el ojo a mí me da más miedo por el ojo que por otra cosa no creo que sea pero la retina no se recupera de miopía pero la retina no se recupera como se recupera la huella digital yo tengo entendido que no para mí cuando te dañas la retina creo que no hay operación que te puede curar pero para amigo o sea te agarran la información de la retina a mí no me no me perjudica o no la visan es un riesgo y si se la ponen a un robot de inteligencia artificial va a tener toda la inteligencia que yo tengo ese robot se cagan en mi retina no pero tienen un código símil al tuyo es como que también viste que cuando uno desbloquea el celular es como el ADN vos mirá todo está a través de los ojos ok no es que también estoy pensando porque por ejemplo mirá si después le ponen la retina de un humano muy inteligente a otro humano y no podría pasar que se transfiera la información como los dibujitos si como misión imposible yo eso compro pero para mirá como será con tal que se la pongan lo hablamos acá lo hablamos acá es un poco que guarango a lo que voy es habríamos hablado acá también que en Estados Unidos te pagan un millón de dólares por semen y óvulos sin vacunar contra el COVID o sea hay mercado para todo lamentablemente hay mercado para todo acá la picardía también es que medio que te dan una plata que no ves que todavía no se te acredita que son Bitcoin que es un Bitcoin creado por el mismo que te escanea el ojo o sea que es medio como que te doy plata del banco de Fede si no del estanciero si no del Tecnofef tengo mi propia sucursal y cajero automático tengo mi dinero y el DNA tiene 2 millones de personas hay mucha gente registrada haciendo esto donde te prometen porque también es eso hay un valor que tenga la retina no te sacan por ejemplo yo si tengo miopía es más barato es más barato a ti más barato todavía si es cara pero no es que te sacan la retina sino que hacen una copia de tu registro y donde la guardan como los robots o como la retina es única y es como la huella digital ellos con tu número de retina ya saben que vos sos un ser humano y ahí es lo que a vos te como los autos garantiza que seas humano y que puedas cobrar este Bitcoin en la aplicación de esta persona que el Bitcoin es eso mientras más gente hay sube el valor después se va la gente o decide el mismo creador darla de baja y todos pierden todo es un mercado muy problemático a mi me pasó que estaba en Uruguay y me apareció una multa de la moto en Bitcoin y la moto y la moto no la podes pagar en Bitcoin no boluda era una moto complicada claro era ronny jodes si yo no estaba alta estafa una moto belliza una moto belliza una gemel estaba conmigo Arias Horacio yo no tuviera nada que ver últimos minutos últimos mensajes si para venderías la retina no yo no recomiendo ronny acá hay un hambre papito depende cuanto haya a ver me bien voy a ver un no pe muñe vino no el vamos bien y j par c a